Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hoy te quiero mostrar cómo limpio mis muebles de la cocina. Este es un video que me han pedido mucho y te quiero mostrar cómo puedes preparar un limpiador para este tipo de mueble. Comenzaremos por hacer nuestro limpiador. Vamos a necesitar un recipiente con atomizador. Voy a poner una pastilla de esas, bueno, la mitad de una pastilla de las que se ponen en el lavavajillas. Si tú no quieres lavavajillas, no te preocupes que te voy a enseñar otra manera de hacerlo. Primero voy a hacer este que es súper sencillo. Pongo la mitad de la pastilla. Me gusta usar esta pastilla porque ya tiene desengrasante y abrillantador, además de que claro, detergente. Bueno, lo vamos a poner aquí y vamos a añadir una taza de vinagre. Vinagre de limpieza. Si tú no tienes vinagre de limpieza, no te preocupes, puedes usar cualquier otro tipo de vinagre. Y terminamos de rellenar con agua. Esperamos a que se disuelva y entonces ya lo podremos usar. Y para limpiar, utilizo un trapito que está húmedo y le pongo un poco de álcool. Y ahora sí, con esto vamos a limpiar nuestros muebles de la cocina. Ya verás tú lo objetivo que es para eliminar la grasa. Y además que si tienes muebles lacados o con brillo, es una buena opción. Si tú no tienes las pastillas de jabón, no te preocupes que vamos a preparar el limpiador de otra manera, también muy efectiva. Vamos a disolver en agua caliente, dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Es importante que esté bien disuelto para que no nos vaya a obstruir la salida. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. El agua tiene que estar tibia porque es la manera en que quede bien disuelto el bicarbonato. Muy bien, cuando ya está disuelto el bicarbonato, lo vamos a poner en el recipiente. Y le vamos a añadir una cucharadita pequeña de detergente en polvo. El detergente que utilices para lavar la ropa o para lavar platos. Y terminaremos de rellenar con agua. En este no utilizamos vinagre porque nos hará reacción con el bicarbonato de sodio que hemos puesto, por lo cual es mejor terminar de rellenar con agua fría. Y listo. Esta es la segunda opción en caso de que no tengas las pastillas para el lavavajillas. Y listo. Ya podemos comenzar a limpiar nuestros muebles de la cocina. Aquí tengo una mancha de grasa que ya está reseca porque es donde guardo el envase del aceite. Vamos a rociar el limpiador. Y vamos a esperar unos minutos para que se reblandezca la grasa. Después pasamos el trapito. Si la grasa está muy pegada, recuerda que puedes humedecer un poco más el trapito con alcohol. Frotamos. Y como puedes ver, la grasa va saliendo. Lo primero que hago es quitar la suciedad que se acumula aquí en esta pestañita. Mis muebles no tienen tiradores. Es aquí por donde abro y cierro. Entre la vitrocerámica y la encimera también es un lugar en donde se acumula mucha basurilla. Si tiene basurita, con una tarjeta la pasas y con esto vas a ir sacando todo lo que se le ha quedado aquí metido. Cuando ya hemos quitado toda esa basurilla, entonces vamos a rociar el limpiador que hemos preparado. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. En realidad mi cocina no es que tenga mucha grasa acumulada, no tiene grasa pegada porque la limpio de esta manera al menos una vez a la semana. Rocío un poco el limpiador y paso el trapito. Así la grasa no se acumula. Si tu cocina tiene mucha grasa, aplica el limpiador y deja reposar durante unos minutos y después pasas el trapito. Te recomiendo que lo hagas por zonas pequeñas para que no se seque el producto. Cuando ya está limpio, volvemos a colocar cada cosa en su lugar. Aquí podemos ver algunas manchas de las manos que vamos abriendo y cerrando las puertas y bueno, se va ensuciando. ¡Suscríbete al canal! Algo que se ensucia mucho y a veces descuidamos, esta es la base. Que con los pies van rozando y también se ensucia. Van tocando aquí con las manos para acercar la silla y según como tengan las manos las niñas, pues bueno, puede quedar de una manera o de otra. Pues venga, vamos a limpiar. Y para no cansarme tanto de estar agachada, pues utilizo la mopa que limpia con vapor caliente y además del limpiador que ya hemos aplicado, será más fácil. Si me queda alguna manchita difícil o por ejemplo aquí este rincón en donde no llega la mopa, pues es que me tendré que agachar un poco y limpiar con un trapito. Aprovecho la mopa también para limpiar la parte alta de los muebles. Y ahora sí ya tengo limpios los muebles de mi cocina. Como puedes ver, las huellitas de los dedos que había ya no están, ni tampoco las marcas de agua que estaban aquí detrás del fregadero. Pues espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te facilite el trabajo en casa. Muchísimas gracias por tu compañía y felices fiestas. Hasta la próxima. ¡Gracias!